Y la bola, cruzó la frontera, honró Maltín Polar, batazo con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta Magallanes, pica adelante en el juego de hoy, gana 2 a 0. Dos veces me pudiste ponchar con la recta alta y más alta de lo normal y ahora se quedó allí en la zona gorda y este batazo fue largo. Y por eso es que el manager Dave Hutchins le da la confianza a Garate de enfrentar a un bateador derecho como Mario Lizón a pesar de tener gente en el bullpen. Dijo bueno, ya lo ha punchado en dos oportunidades, déjame darle la confianza que necesita Garate para tratar de salir y le da el batazo que pone arriba el equipo navegante del Magallanes y que saca a Víctor Garate del encuentro. A tres cuartos de grada por el jardín izquierdo, el lanzamiento fue...